www.asisa.pymes.com Y con la posibilidad de adaptar el pago a tus necesidades, ya que con Asisa Pymes puedes fraccionar el pago de tu prima anual. A ti que te preocupa la salud de tus trabajadores, Asisa te presta una amplia cobertura en caso de accidente laboral. Pero el servicio para Pymes es mucho más. Indemnización en caso de fallecimiento por accidente, la mejor asistencia sanitaria en caso de accidente de tráfico y si hay que viajar, ya sea por negocios o por placer, la asistencia más amplia en el extranjero. Además de la oferta sanitaria más completa que siempre te ofrece una gran compañía como Asisa. Asisa Pymes presta la mayor cobertura asistencial para que el asegurado cuente con todos los servicios necesarios y sin esperas. Urgencias 24 horas, consulta presencial y telefónica, tratamientos y todo tipo de pruebas diagnósticas. Medicina preventiva, podología, psicoterapia, hospitalización psiquiátrica, planificación familiar, cobertura durante el embarazo y la posibilidad de contratar a un precio más reducido a Asisa Dental. Un seguro para tu sonrisa. Porque en Asisa miramos por tu salud. Si necesitas tratamientos de corrección de miopía, hipermetropía y astigmatismo, contarás con descuentos especiales en nuestros centros concertados. Y siempre con la tecnología láser más avanzada. Además de los precios más ventajosos en técnicas de reproducción asistida o para la conservación de células madre del cordón umbilical con el respaldo de Criocor. Para ampliar información y contratar los productos de Asisa, entra en www.asisa.es o llama al 901-101010. Si eres empresario, Asisa Pymes es para ti. Porque la salud de tu empresa también nos importa.